Y perdieron los de arriba, los que estaban ya clasificados, pero con la necesidad de sumar algún punto más para ser semifinalista. Uno de ellos fue Esportivo 9 de Julio, ante el Recreativo helenense en el sur de la región. Decíamos entre semana, era toda una medida para esta defensa de 9, bastante joven que estaba haciendo bien las cosas, enfrentar a la mejor ofensiva del campeonato. ¿Por qué? Porque cuando le tocó jugar con Atlético a Kasubi, no estaba Rami, el equipo solo había tenido un par de entrenamientos, por eso decíamos, ¿es el helenense la medida de la defensa de 9? Bueno, le convirtió tres goles, ¿no? Apareció Fumero, Vima y me parece que hubo un momento en que esta última línea se vio desbordada. Sí, a ver, lo que decíamos de la defensa de 9, que ayer era una medida, iba a ser una medida en el campeonato también, cómo respondían dos grandotes, como lo son Fumero, Vima, en el ataque del Recreativo helenense y la realidad indica que le han dado muchísimos goles a este equipo. Los delanteros que alguien decía, no pueden jugar juntos por características y sin embargo, lo han hecho, lo vienen haciendo muy bien y son uno de los atacantes más goleadores que tiene el campeonato. El helenense había ganado 5 partidos seguidos, perdió con a Kasubi, se recuperó rápido victoria como local, clasificó, cumplió el primer objetivo de superar los 16 puntos para no pensar en la permanencia. El helenense es un equipo de constante y altibajos en cuanto a ascensos y descensos. Aseguró su lugar en cuartos, casi seguro que tiene la ventaja deportiva, pero ya no le interesa eso, ahora va por más, ahora quiere ser semifinalista, se puso a uno solo, Deportivo 9 de Julio. Las cámaras de Facundo Carranza y estuvimos junto a Diego Gutiérrez en el trabajo periodístico, ganó el helenense, ganó Recreativo y todavía aspira a estar bien arriba. En el sur de la región se hacía presente Esportivo 9 de Julio, sin Cabañas expulsado, sin Porcar y Arce recuperándose una lesión, sin Juan y González también lesionado, con Tortora en el fondo y Tomy Calegari de arranque de la entrada, más Mapache Poncio en el mediocampo, el helenense y la base, el conjunto de Gonzalo Aluch, que venía bastante bien pese a la derrota frente al Atlético a Kasubi hace una semana. Exactamente, sí, el inicio de la selección es una tarde realmente muy fría, ayer en Helena, ¿no? Iba a ser 9 de Julio quien iba a tener esta jugada y iba a ser esta una de las primeras actuaciones de Oviedo que tuvo una gran tarde, sobre todo en el primer tiempo. Sí, sí, una de las figuras del partido, el responsable de que 9 no haya convertido más goles. El partido, la primera etapa, para que usted se lo imagine, divídala en tres, tres pasajes, del minuto cero hasta el 22 más 9, del minuto 22 hasta el 37 más el helenense y el cierre del primer tiempo ya desventaja otra vez al conjunto patriota. Acá hay esta acción, ¿no? En la que lo tapan a Giuda, le pegan al defensor deportivo 9 de Julio, lo protestó muchísimo la hinchada que está atrás, ¿hay una agresión o no? De Mateo Caballera, el 4 del recreativo helenense, ahí la vemos nuevamente, ¿eh? Hay como una especie de empujón al rostro, no llega a ser un golpe de puño me parece de lleno. Con el antebrazo es como que le pegan. Sí, Robles estaba de frente, la omitió, no la vio, no la quiso ver el árbitro del partido. 9 que había comenzado mejor, claramente mejor en esa primera etapa, un helenense aturdido, que sufrió la presión en alta del conjunto patriota, que va a comenzar a generar algunas situaciones. La más importante es esta, engancha el Nico Miñani, remata, muy buena respuesta de Oviedo con mano cambiada, iban 21 minutos y el 1 ya comenzaba a tener actuaciones determinantes. La vemos una vez más, sí, se abre muy bien el espacio el Nico y después el manotazo del arquero Oviedo para evitar, sí, lo que podría haber sido el primero de nueve. Centro de Tortora, le va a quedar a Mauricio Craco, está Calegari y Rivero atrás, busca el remate Craco, otra vez la respuesta del arquero. Allí se terminó el momento de nueve en el partido, subió el enense, creció, se adelantó en el terreno de juego, le sacó la pelota al conjunto patriota y sin tanta jugada elaborada comenzó a meter, meter y meter y a nueve ya le fue un partido diferente. Convierte este gol, pero en posición adelantada, dice el juez asistente Fernando Fumero, convertir a la quinta vez que Fumero queda en posición adelantada, lo que decimos en la transmisión es, alguna vez no te va a quedar y va a ser complicado. Visto desde este ángulo, para mí Fumero está habilitadísimo, pero bueno, no tenemos la perspectiva de escuelas de línea. Exactamente, me dio la misma sensación, sí, en el principio de la jugada, pero atención. Gol olímpico. Bueno, nuestro camarógrafo se quedó con el área, a ver si venía el centro al área y le pegó a Ordoñez de allá, y bueno, por lo menos vemos cómo entra la pelota, ¿no? Todos esperando el centro, mirá la cantidad de piernas y el remate de Ordoñez que se va cerrando, Garay es un paso en falso, cuando quiere volver ya no puede, se mete por el segundo palo, golazo de Ordoñez antológico a diez minutos del cierre del primer tiempo para poner el uno a cero y cerrar esos diez minutos de furia del Enense de la mejor manera con ese gol. Después el cierre fue todo el Patriot. Sí, como en esta ocasión, donde Calegari ante la salida de Oviedo bien rápido el arquero la termina tirando por arriba. Calegari por tres, vamos a ver acá, otra vez Calegari, otra vez la respuesta del número uno, insisto, es chiquito en contextura física Oviedo, pero es un arquerazo el del recreativo del Enense, mucha determinación, mucha fuerza de pierna realmente, un arquero interesantísimo que no lo había tenido chance de verlo, ¿no? Yo le había dicho la semana pasada. De este recreativo del Enense, ¿usted me lo había dicho? Se lo había marcado, sí. ¿Pero usted no lo vio? Si jugó con Azcazú, ah, lo vio por el video. No, no, yo lo vi cuando jugó contra Atletico, Mati. Ah, una fechante. Me voy con el segundo tiempo, bueno, arrancó nueve con todo en la segunda etapa. Exacto, sí, sí. Había hecho méritos para convertir al menos un gol el Patriota, lo convirtió, como en esta jugada rápida, pasa al medio Mauricio Craco, el delantero Tommy Calegari, que había tenido cuatro en el primer tiempo, pudo aprovechar la quinta en el segundo, definió un costado cuatro minutos y nueve le ponía paridad al marcador del juego. Exactamente, sí, Calegari, el pibe deportivo nueve de julio, le daba el empate y ahora sí, otro partido más, una nueva vez, ¿no? No le duró nada, un suspiro el empate nueve, porque en la jugada siguiente llega esta, mirá Rodrigo González, engancha una vez, engancha otra, mete el centro, volea que había portado mucho por la derecha toda la tarde, cabecea, y aparece Bruno Vima, pasividad absoluta de la defensa nueve, se quedaron mirando y aparecía Vima para anotar su segundo gol del campeonato, para mí hay que darle muchísimo mérito al doble enganche de González antes de meter este centro, ¿no? Exacto, sí, estaba en soledad allí, volea, perdón, para poner el cabezazo al medio, después Vima define y poco puede hacer el arquero deportivo uno de julio. Y acá se equivoca, en este caso Colasso intenta meter el paso al medio para Aguirre, lo habilita, Vima, Vima la pone con Fumero, y dos minutos después de ese gol en una ráfaga, el Fermín Fumero remata cruzado abajo, y el Enense le mete a nueve, dos goles en dos minutos para liquidarlo, ¿no? Me parece al conjunto Patriota, golazo de Fernando Fumero, gol 190 del delantero en primera división. Claro, sí, poco más para decir de Fumero, ¿no? Porque un jugador que marca y mucho, ¿cuándo? Y ahí le tiró, le tiró, Fumero fue, se esforzó para tratar otra vez, virlarle la pelota a Marco Poncio, y le tiró y se terminó. No podía caminar Fumero, y sin embargo lo vimos entrar, pero había una explicación de eso, tenía cuatro amarillas. Entonces Prato, que estaba atrás, le dice, andá, demorate unos minutos y hacete ganar la Marilla, que hizo Fumero, le voy a pegar al tiro libre. Y todos decían, pero si no le puede ni patear. A Mago que le pegaba una vez, Mago que le pegaba otra vez, le sacó la Marilla y dice, chao, me voy, terminé el partido, aprovecha y párate, aparentemente es un desgarrón, menos para limpiarse en cuanto a las tarjetas amarillas. Pero si hubiese sacado la camiseta, y cambio, y listo. Eso es trabajo de logística, ¿no? Me parece, pero así robó unos minutos más. También, es cierto, sí, sí, con el partido 3 a 1, sí. Todo válido, muy inteligente el Enense en ese sentido. Exactamente, sí, el centro de Esportivo 1 de Julio en este caso, el cabezazo que se iba por el costado del palo, lo iba a intentar buscar, no iba el descuento, iba a tener algunas chances, pero se afianzó más en el fondo el Enense ya con la ventaja. Sí, tuvo situaciones, ¿no? Ahí, obvio, lo atora justo a tiempo a Tomás Calegari, había quedado mal parado. Dos, tres veces el Enense tuvo un córner en su favor, intentó hacer un jugador preparado, terminó habilitando la contra del Esportivo 1 de Julio. Recién en los cinco minutos finales va a haber situaciones. Esta a los 40, Bruno Vima, que remata, hay un garay eludido, pero hay dos defensores de nuevo en la línea, la manda por arriba el travesaño. A los 42, el tiro libre de Ordóñez, que se va bastante cerca. Y a los 46, vamos a ver la acción de Mauricio Craco, una individual que termina desviada, ¿no? Claro, esta es buena acción, pero claro, después el remate se va muy arriba del arco que defendió Oviedo. Y en tiempo de dicción hubo tres llegadas más, en este caso, el bombazo de Genesio que había ingresado para reemplazar a Fumero, que se va bastante cerca, un bombazo de Craco que pasó cerquita de la línea de sentencia, y después un remate de Calegari con una buena respuesta el arquero del Enense. Digo, podría haberse convertido en un gol más en el partido, pero me parece que el triunfo de Recreativo ya estaba fuera de discusión. Claro, sí iba a tener esta ocasión, pero íbamos a ver el final del partido, dijo Raúl, les basta, se acabo. Lo festejó muchísimo el público en Elena, triunfazo el Recreativo, ya clasificado a cuarto, se pone a solo uno de nueve, quiere el lugar directo en las semifinales. El Patriota sufrió su segunda derrota en el campeonato, pero sabe que todavía depende de sí mismo para estar entre los dos primeros. Sí, fue una jugada afortunada, porque no le pega el árbol directamente. Se cerró justo en el segundo palo y bueno, entró, gracias a Dios. Bueno, pero sirvió en un partido meramente complicado, sobre todo en la primera etapa, donde ustedes sufrieron algunas chances de Sportivo 1 de Julio que no supo aprovechar, después ustedes pudieron pegar primero. Sí, fue un primer tiempo, sufrimos bastante, porque nueve estábamos bien, nosotros estábamos como nerviosos, estábamos, no podíamos ponerle pegato al piso, nada. Y cuando se abrió el marcador, bueno, ahí como que nos soltamos más y tuvimos más chances y en el segundo tiempo, bueno, tratamos de cerrar todo. Sí, era buscar el segundo objetivo nuestro, que es tratar de estar entre los seis, y nosotros sacando un buen resultado, ya estamos entre los seis. Ahora que estamos entre los seis, vamos a ver si podemos buscar algo más, pero objetivo ya cumplido. Bueno, el primer tiempo fue duro, fue complicado para ustedes, sufrieron algunas chances claras de gol que resolvió muy bien Oviedo, después ya entraron en acción en Vima y Fumero en el segundo tiempo y se pudieron recuperar rápidamente del empate temprano de nueve, ¿no? Sí, fue, creo que fue uno de los partidos donde menos situaciones de gol tuvimos en los primeros tiempos, normalmente tenemos más situaciones, nada más que jugaron bien ellos, en la mitad de cancha no nos podíamos agarrar, estábamos siempre un tiempito o un metro atrás de ellos, entonces nos costó el primer tiempo, obviamente, y que después con el resultado a favor, o sea, te da como para entrar un poquito diferente, tratas de jugar de contra y en contra de alguno de los despacio, pero fue un rival muy duro, es uno de los mejores equipos del campeonato. Bueno, ¿cómo terminó Fernando de su lesión? De todos modos también sirvió para limpiarse de tarjetas amarillas también, ¿no? Sí, Fernando tenía cuatro amarillas, pero él quiere jugar siempre, nada más que justo se dio que tuvo una molestia, un tirón posible, contra actura o desgarro, ojalá que sea lo primero, pero bueno, ahora si entramos, ya creo que más o menos estamos dentro de los seis, vamos a tener un poquito de tiempo para limpiar, tenemos dos o tres jugadores con cuatro amarillas y tenemos varios chicos en reserva que le tenemos que dar una chance de jugar en primero. Claro, en la cancha difícil, creo que un primer tiempo un poco raro, nosotros con situaciones muy claras, no aprovechando, y un rival que encontró en un gol que nosotros sabíamos que podía en la estima, pero bueno, nunca pensamos que se iba a meter la pelota y el tiro de esquina que fue olímpico, pero bueno, ese es un tiempo que nosotros arrancamos mejor y tuvimos desatenciones que nos costaron los goles y después, bueno, ya quedamos muy lejos en el mercado. Bueno, sobre todo en el primer tiempo hizo un buen partido, ¿no? Julio, más allá de la juventud del equipo, ¿no? Tuviste que apelar a jugadores bastante jóvenes por las bajas que tenías, ¿no? Sí, Poncio y Calegari fueron los cambios quizá obligados, pero son chicos que ya han jugado en primera, Tomás ya ha convertido muchos goles y, bueno, el delantero que nosotros tenemos mucha confianza hoy le tocó marcar, tuvo otras situaciones que ya con el correr el tiempo y el roce de los partidos él va a transformar en goles porque es un delantero que a nosotros nos va a dar mucho reto en el futuro, Poncio también y, bueno, nos faltaron jugadores importantes, pero no es la excusa. Tenemos un plantel joven con algunos veteranos que son los que quizás llevan el grupo y hoy creo que el primer tiempo hicimos bien las cosas, pero nos vamos con las manos vacías ante un rival que con sus armas nos plantea un juego muy complicado.